Las noticias son para todos, niños con adultos responsables. Por primera vez habla a la televisión colombiana, el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Especial Noticias Uno, la red independiente. En directo desde Quito, con María Cristina Uribe. Buenas noches, este es Noticias Uno y los saludo desde Quito, Ecuador. En marzo del año pasado sucedió el operativo militar que produjo la muerte del cabecilla de las FARC, Raúl Reyes. En esa oportunidad le solicité una entrevista al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Esa respuesta llegó la semana pasada. Un año y medio después, el Palacio de Carondelet se comunicó con nosotros y nos informó que el presidente estaba dispuesto a recibirnos con una sola condición, que esa entrevista fuera en vivo y en directo. Por eso, a las 8 y 32 minutos de la noche, presidente, los saludo con una primera inquietud. ¿Por qué cambios de actitud? ¿Qué pasó en ese año y medio que lo hizo hablar con la empresa colombiana? Presidente, María Cristina, bienvenida al Ecuador. Un inmenso abrazo a todas las hermanas y hermanos colombianos. Siempre son bienvenidas a nuestro país. Colombia y Ecuador son países hermanos. Lamentablemente, este problema es entre cierta clase dirigente de Colombia y el pueblo ecuatoriano. No podemos permitir que nos bombarden a más salva. Mire, ¿usted cree que yo me hago cargo de eso? Recién me acabo de enterar en este instante, que usted ha pedido hace año y medio la entrevista. Si quiere, no sé si hay acuerdos comerciales, pero por aquí está nuestro encargado de prensa para que le dé la respuesta, porque yo no la tengo. Ahora, por si acaso, usted no es la única que pide entrevistas. Claro que lo sé. Presidente, vamos por partes. ¿A qué se debe que usted hubiera cambiado de actitud en el momento en que conoció la noticia del bombardeo en el que resultó muerto Raúl Reyes? En un principio usted actuó de manera muy tranquila, pero con el pasar de las horas retiró a su embajador, cortó relaciones diplomáticas con Colombia. ¿Tal vez fue después de hablar con el presidente Chávez? Pero muy sencillo, ¿no? No, esas son las suspicacias que suelen lanzar los periodistas y la propaganda, lamentablemente, de ciertos medios de comunicación en Colombia. Pero muy sencillo. El día sábado, primero de marzo, a las 8 de la mañana, presidente, me llama el presidente Uribe, con el cual habíamos hablado dos días después, dos días antes, para darle la buena noticia que habíamos eliminado el pasado judicial para los colombianos que quieran visitar el país. Estábamos en el mejor momento de las relaciones bilateral. Me llama a las 8 de la mañana, que incluso estaba grabando mi informe sabatino, porque posteriormente tenía una ceremonia de la policía, y ahí está grabado. Como yo digo, perdónenme un instante, me llama el presidente Uribe y me informa que en una persecución en caliente, una columna de las FARC se había introducido en territorio ecuatoriano, lo había perseguido el ejército colombiano y había 17 muertos, entre ellos Raúl Reyes. Créanme que yo, después de colgar el teléfono, tuve que preguntar quién es Raúl Reyes, porque ni siquiera sabía quién era Raúl Reyes. En todo caso, no sabía. Y eso es tal vez uno de los errores que hemos cometido. Desde el inicio del gobierno no habernos adentrado más en la problemática de la FARC, para poder responder toda esta campaña de mentiras, de prestigio, etcétera, que están llevando a cabo ciertos grupos de poder a nivel nacional y a nivel internacional. Pero en todo caso, después, con el pasar de las horas, mandamos helicópteros. No había transporte aéreo disponible para tropas. Mandamos un helicóptero primero a ver, identifica una patrulla colombiana que dice que están perdidos en enfrentamiento con la FARC, se las trata de ayudar. Yo doy la orden, incluso, que se proteja por todos los medios esa patrulla colombiana, porque todavía creíamos la versión del presidente Uribe, de que había enfrentamiento FARC, ejército colombiano, cuando 8 o 10 horas después podemos mandar una patrulla por tierra al lugar del suceso, es que se nos informa que ha sido todo un bombardeo tremendamente planificado a mansalva, con bombas inteligentes, primera vez en historia de América Latina, que existe un bombardeo de esa clase. Y poco a poco íbamos descubriendo más pormenores de este ataque a mansalva. Cuando presentamos nuestro reclamo, ¿cuál es la respuesta de Colombia? Decir que han encontrado computadoras milagrosamente salvadas del bombardeo y que estamos implicados con la FARC. El presidente Uribe me había invitado ese mes de marzo a visitar Colombia, entonces estaba invitando a un cómplice de la FARC. Entonces, en lugar de pedir las disculpas correspondientes al país, nos quieren involucrar con la FARC. Y por supuesto la respuesta va creciendo. Primero el reclamo, luego al encontrar respuestas tan absurdas, el retiro del embajador y el rompimiento de relaciones. ¿Qué diría Colombia si nosotros bombardeamos el sur de Colombia? Y yo le pregunto, si el gobierno colombiano le hubiera informado... Y yo le pregunto una cosita, no me contesto, pero está bien, está entrevistado. Sí, usted es el que contesta aquí, presidente. Algunas veces, ustedes también le hubieran contestado. Nos interesa para que usted conteste, presidente. Si el gobierno colombiano le hubiera informado a usted sobre la ubicación del campamento de Raúl Reyes, ¿usted lo hubiera capturado? Pero por supuesto, como hemos hecho todas las veces que no han informado algo. Mire, aquí tengo... Es que, créanme que da algunas veces indignación, porque con todo el cariño y la solidaridad del pueblo colombiano, el conflicto es de ustedes, la guerra fratricida es de ustedes. ¿Cuál es nuestro pecado? Estar al lado de un país que se desangre de una guerra fratricida. Y nos quieren involucrar en esto como autores o cómplices cuando somos víctimas. Pero las cifras hablan por sí solas. Aquí están los operativos que hemos tenido en los diferentes años. Año 2005, operaciones 22. Año 2006, operaciones 19. Año 2007, primer año en mi gobierno, cuando yo asumo el mando el 15 de enero del 2007, y por constitución ecuatoriana, al menos en ese entonces, ya había que presentar el presupuesto el 31 de enero. Es decir, el presupuesto estaba hecho. Solo pudimos hacer 22 operaciones. Año 2008, nosotros somos un gobierno nacionalista. No permitiremos que nadie, fuerzas regulares e irregulares, osen hollar el suelo patrio. 234 operaciones. Personal empleado 14.403. Instalaciones clandestinas descubiertas 137. Los demás años eran instalaciones 38, 18. Así es como ha operado las Fuerzas Armadas en defensa de nuestro territorio durante nuestro gobierno. Sí, discúpeme, pero mientras sucedían esas operaciones, su ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, se reunía con las FARC. ¿Dónde están las pruebas de eso? Se reunió, al menos como consentimiento. Pero para el intercambio humanitario, que incluso se le avisó a países amigos, como Francia, que también estaba en esa relación con las FARC, para ese intercambio humanitario, sobre todo la liberación de Ingrid Betancourt. ¿Por qué cuando se reunió su ministro Larrea con Raúl Reyes no lo capturó? Si su decisión era esa, me acabo de decir hace un momento. Porque era para, por favor, si era para un intercambio humanitario, y de acuerdo a las informaciones del ministro Larrea, se reunió en un tercer país, pues no se reunió en Ecuador. Si yo supiera que se reunió en Ecuador, pues el ministro Larrea, fuera el primero en judicial del ministro Larrea por atentar contra la seguridad del Estado. ¿Y en qué país fue esa reunión? Bueno, usted sabe que no se puede revelar esas cosas, pero a mí sí se me informó en qué país fue la reunión. ¿Por qué no se puede revelar? ¿Fue en Venezuela, quizás? ¿Por qué no se pueden revelar esas cosas? ¿De pronto fue en Venezuela? Se involucra a un tercer país, y no lo vamos a hacer, un tercer país que prestó sus buenos oficios por motivos humanitarios. De acuerdo a lo que me informó el ministro Larrea. Presidente, su exministro Larrea... ¿Por qué no capturaron a Raúl Reyes los de Wall Street cuando se reunieron con él, los senadores norteamericanos, él por el propio Pastrana, y aquí también estamos envueltos en un proceso humanitario? No, pero esto era envuelto en medio de un proceso de paz. Para mí, ¿por qué esa doble moral? ¿Por qué si el gobierno ecuatoriano trata de intermediar en una labor humanitaria, somos cómplices de la FARC? Pero cuando Francia, delegados del gobierno francés, se reúnen con la FARC y con Raúl Reyes, senadores del Congreso de Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos, se reúnen con Raúl Reyes, representantes de Wall Street se reúnen con Raúl Reyes, presidentes y políticos colombianos se reúnen con Raúl Reyes, ahí no pasa nada. Pero es que existía una autorización del presidente Uribe para que se reuniera con ellos. Seguro que existía siempre. Yo le puedo demostrar muchas veces que no es que ha habido autorización. Ecuador no necesita autorización de nadie para poder intervenir en asuntos humanitarios, más aún cuando se ve involucrado en esos asuntos, porque sepa usted que también se estaba negociando la liberación de un ecuatoriano secuestrado. Y aún si son asuntos internos de Colombia, estaría dispuesto el gobierno ecuatoriano sin autorización. Cuando hay que bombardear a países amigos, ahí ya no es un asunto interno, sino que puede perseguir por todos lados terroristas. Fíjese la incoherencia de lo que me está diciendo. Y si esa es la política colombiana, fíjese la incoherencia de la política colombiana. Ustedes están siendo un foco de desestabilización para toda la región. El problema está en ustedes. En Colombia, con el dolor del alma se lo digo, donde existe narcopolítica, paramilitarismo, narcotráfico, guerra civil, no es en Ecuador. Y estamos sufriendo las consecuencias de eso, incluso con secuestrados ecuatorianos. Pero, presidente, hay quienes pueden decir que el foco de desestabilización está en otros países. Podría ser, por ejemplo, Chávez, y que a veces Venezuela es el país desestabilizador. Y alguien siente que incluso a veces el gobierno de Venezuela habla por boca suya. Bueno, si es esa interpretación, ¿qué le voy a decir? Yo también puedo decir que el gobierno de Bush hablaba por boca de Uribe. Aquí estamos en un país digno y soberano. Yo creo que el presidente Chávez podrá defenderse por sí solo. Pero si le ruego, no le echen la culpa a terceros, lo que es su propia culpa. El país que tiene una guerra civil de casi 50 años se llama Colombia. El país con más narcotráfico en la región se llama Colombia. El país más violento en la región y del mundo con el dolor al alma se llama Colombia. El país donde sí hay narcopolítica y parapolítica se llama Colombia. ¿A quién quieren echarle la culpa de eso? ¿Y no justifica eso, por ejemplo, tratar de terminar con ese problema del narcotráfico de la guerrilla con un grupo que ha estado desangrando a un país como Colombia durante 50 años? Usted sí sabe cuál es el país más exitoso de la región en la lucha contra el narcotráfico. Lo dice en los mismos reportes de Estados Unidos. Ecuador. Usted sabe cuál es el único país andino que no tiene cultivo de droga. Existe en Perú, en Colombia, en Bolivia. ¿Sabe cuál es el único donde no hay? Ecuador. Ustedes somos los más exitosos en esa lucha. ¿A quién le están reclamando? Son ustedes los que tienen que hacer más.